Hola, bienvenidos. Vamos a ver la retroalimentación de la clase número 4. Veamos. Acá está el instructivo de la clase número 4. Estábamos en la unidad número 1 descubriendo la música en la vida y trabajamos el objetivo de aprendizaje número 1 que era experimentar con diversos vestidos musicales contemporáneos y utilizando diferentes recursos de producción musical como la voz, objetos sonoros, instrumentos musicales y tecnologías. Lo primero que debían hacer en la clase anterior era revisar la retroalimentación de la clase número 3 y a continuación ver el video con las instrucciones. La clase se centró en que ustedes pudieran crear una mini obra experimental, ¿cierto? Usando objetos sonoros que tenían en sus casas. Yo coloque varios ejemplos y bolsas, cajas, vasos, nutricas, etc. ¿Bien? El trabajo podía ser individual, podía ser en grupo. Lo importante era que tuviera una parte A, una parte B y que no sobrepasara en términos de tiempo el minuto. También se pedía, ¿cierto? De que no apareciera tu rostro, sino que solamente los objetos que tú estabas manipulando. Y también podía ser de manera opcional, ¿cierto? Ocupar sonidos grabados desde el entorno, del ambiente, o efectos de sonidos desde YouTube, como por ejemplo el sonido de la lluvia, el sonido de un río, etc. La verdad es que llegaron varios videos sumamente interesantes. Los felicito. Fue un trabajo bastante productivo por parte de ustedes. Que desató toda su creatividad, ¿cierto? Y la verdad que quedé gratamente sorprendido por los trabajos. Y porque pudieron finalmente conseguir este objetivo de crear una mini obra, ¿cierto? Utilizando cosas sencillas que estaban en sus hogares. Quizás el principal problema fueron las formalidades que vemos acá, ¿cierto? Que tenía que estar en formato MP4. Y el tema de guardar el video, ¿cierto? Con cierto nombre. No todos lo hicieron. Y es importante que puedan ir resguardando ese tipo de situaciones. Cuando guarden un video, asignarle un nombre, también se le puede cambiar el nombre, ¿no? Cuando tú le colocas encima de un video con el botón derecho en tu computador, aparece la opción, ¿cierto? De cambiar el nombre. Para poder colocarle ese rotulado que yo había solicitado, ¿no? Pude ver la mayoría de los videos. Algunos optaron por subirlo a YouTube, ¿cierto? Y enviarme el enlace de forma privada o de forma no listada. Otros me enviaron el video directamente. Así que muy contento por el trabajo, por su trabajo, chiquillos. Los felicito realmente. Y aquellos que todavía no lo han hecho, bueno, los invitamos a poder realizarlo. Todavía estamos recibiendo trabajos y videos. Bien, con esto vamos por el término de la retroalimentación de la clase número 4. Que estén bien. Notamos.